Para que me paguen la casa una apuesta Más te vale que a mí no me quieras convencer Con esa carita de grandes ferias Con esas momentos que parecen serias No te hagas el sordo, escúchame Ese corazón ya ni ni fue de vuelta El que está hasta el vivo sale por la puerta Ya no me dedique a ser en altas de balcón Con media una noche contigo Deje de declarar si no es entendido De cambiar la letra a tu canción Puedes ir a la cota, tu billete No hay rojas ni juguetes Que paguen por mi amor Te puedes ir a la china y no coger Ve y buscarte una chucha que te haga el favor Yo soy de mi escaduana Aquí me llamo la fiesta Que se queme el mar, que no me molestó Dejando que no quiero ni morder Con el niño de merecer mi amante Yo no necesito ningún vigilante Para ti, yo soy mucha mujer Te puedes ir, no me importa tu billete No hay rosas ni juguetes Que paguen por mi amor Te puedes ir a la china y no coger Ve y buscarte una tonta Que te haga el favor Eso, ya Ahora mi toca Bravo Mami toca Esto es mi toca Ya Adiós Adiós